Llegaste tú, llegaste tú, y tu presencia le dio a mi vida una dirección Llegaste tú, llegaste tú, con tu amor tú penetraste a mi corazón Vámonos a bailar señoras y señores, un tema perrón con sabor a cumbia Se llama Llegaste tú, en especial para mi chaparrita Vanessa Ortiz Hola Fabi Ortiz Reyes, esta noche El sentimiento y el sabor, y el grupo Los ángeles, son de vos, y son de la vida esta noche Un famoso duertero, y los infamosos del barrio, en su onceavo aniversario Vamos a poner el sabor al sabor esta noche Se llama Llegaste tú, para la familia Ortiz Reyes, esta noche El sentimiento y el sabor, y el grupo Los ángeles, son de los ángeles Toda la gente allá en Nueva York Un buen señor Un famoso duertero, y los infamosos del barrio, en su onceavo aniversario Y son de la presencia del sonido latino Báilalo, báilalo El sabor de cumbia Desde la ciudad de Guaguama, de la Huaca, México, sonido Si ningún mundo se derrubaba, no tenías miedo para vivir ¡Oye! Hoy mis noches oscuras, y días no clave Todo eso ocasionado por... ¡Eso es para ti, chaparrita Vanessa! ¡Eso es para ti, chaparrita Vanessa! Y tu presencia le dio a mi vida una dirección Llegaste tú, llegaste tú Con tu amor, tú penetraste a mi corazón Y llegaste tú, mi amor, a cambiar mi vida ¡Eso le gustan los poblanos! ¡Allá en Nueva York! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia Que yangeli, cumbia, 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 cumbia Millionó el cielo, se alegró mi corazón ¡Obalice! Llegaste tú, llegaste tú Y tu presencia le dio a mi vida una dirección Así se llama Llegaste tú, llegaste tú Con tu amor, tú penetraste a mi corazón Algo de la música Al composo del estilo de los ángeles La famosa Nayeli y la pequeña Noemi Esa noche para el Chaparito del Sabor Toda la familia Ortiz Oropeza Todos mis ganales Tacos Víctor allá en la Filadelfia Allá en Pomona, California Tremendo Kiki Esa para mi jefecito Chaparito del Sabor Mi carnalito David Ortiz Permite pasear, armonía A nuestro amor que existe por ti Báilalo Y de toda esa alegría Y todo esto te lo debo a ti Toda la tristeza que había en mi mundo Desapareció Esa noche para la gente el sonido chiquilito Yo el cielo Esa para mi Chaparito del Ortiz Reyes Llegaste tú, llegaste tú Y tu presencia le dio a mi vida una dirección Y ahí llegó mi esposa la señora Miguel Reyes Hoy Siempre con tu amor Y tú penetraste a mi corazón Y el tremendísimo Beto Jr. y su princesita Tania Tóquenle el sabor sonido latino esa noche La famosa Nayeli y la pequeña Noemi Toda la familia Guzmán Toda la organización Guzmán allá en Sacramento, California Dice, dice Que llegó la gran familia 1861 Tremendo Kikis Y el Nueva Ayer Todos mis dejados Puro Barrio Santa Cruz Hoy Chalul Recon Dice La presencia le dio a mi vida una dirección Es un sonido de camino Llegaste tú, llegaste tú Con tu amor, tú penetraste a mi corazón Y un sobranso de Juvia Tremendísimo, Beto Jr. y su princesita Tania Los Rekords Eso va el sobranso de Juvia hoy Desde la ciudad de Guajuapan de León, Oaxaca, México Sonido Latino